El Comité Nacional del Paro tiene una serie de peticiones que ellos señalan el gobierno, conocen muy bien desde las protestas que se adelantaron en el 2019. En el siguiente informe les contamos los detalles. El primer punto que pondrá sobre la mesa el Comité Nacional del Paro en el cara a cara con el presidente Iván Duque es la desmilitarización de la protesta. El Comité de Paro en primera instancia solicitará la desmilitarización de las protestas sociales. Muchos miembros de la policía y del ejército se han excedido en el uso de la... Además exigirán en el pliego que ellos llaman sobre lo fundamental el retiro de la reforma a la salud, vacunación masiva, universal y gratuita, renta básica para quienes han perdido sus ingresos, subsidio a la nómina para las MIPIMES, matrícula cero, no a la alternancia educativa, no a la discriminación por raza, sexo u orientación sexual, el desmonte del decreto 1174 que establece el piso mínimo. Ese nefasto decreto es pedido en medio de la pandemia de manera oportunista por el gobierno, que es una reforma laboral y pensional grave para los derechos de los trabajadores. Advierten que van a negociar, no a dialogar. El Comité Nacional de Paro le exigirá al gobierno de Duque una negociación, no una conversación nacional como se hizo con el doctor Molano en el año 2019, o un diálogo nacional como lo está proponiendo ahora el alto consejero de paz, el alto comisionado para la paz del señor Cebachos, ni lo uno ni lo otro. El Comité Nacional del Paro pidió el acompañamiento de las Naciones Unidas y la Iglesia para este cara a cara. Quienes asisten a este primer encuentro por los lados del Comité Nacional del Paro, líderes de FECODE, la CUT, la CGT, Dignidad Agropecuaria, líderes estudiantiles y el sector camionero. Y por los lados del gobierno, por supuesto, encabeza el presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y delegados del gobierno nacional. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.